Música Claro, es fumo, si es que mi crew se llama Yellow Fingers Yellow Fingers significa, ¿esto qué? ¿Equipo 1 yo solo? Y equipo 2 nadie, ¿no? Nadie en el equipo 1 y nadie en el equipo 2 tenía yo, ¿eh? ¿Esto qué? Cuánto es río ¿Ya había empezado? ¿Ya había empezado? ¿O no, no? Sí, sí Yo sí Yo estoy entrando Ah, no, pero estamos aquí juntos, ¿no? Yo estoy aquí, no, el Salinas está aquí Ah, sí, sí estamos Bueno, a ver, ¿dónde están las bicicletas aquí? Tenemos el bidón, tenemos el bidón en la mano ¿Dónde está la bicicleta, tío? Bueno, y cómo se supone que se coce De momento por aquí Yo que me ha tirado, que me ha tirado Es por ahí, es por ahí, tío ¿Por dónde? Tienes que saltar, que no es con bici Que es andando, tío Pero si estoy abajo, que es andando Súbete a las maderas Súbete a las maderas ¿Qué maderas? ¿Tú qué estás abajo? Yo estoy abajo, cabrón Pues, matate de alguna manera Y así es yo, que maderas ni hostia Pero buena ¡Hostia! Mira que el muñeco se suicida con una pastilla, tío Tócate la p*** Ah, ahora se salga arriba ¿Y esto qué es ahora, tío? No me jodas, es que yo estoy por ahí Empújalo, Salines No puede empujarlo Eh, eh No, que me he caído, tío Iba bien, iba bien, tío Me he caído otra vez, tío Dios, vaya espaldas Tío, otra vez, tío Otra vez, otro piñazo No Otro piñazo Esto qué coño Eh, esto no es el bici Sigue parculando el día, mierda, eh Mira, se me tropecha con el tren Y se cae de hueco, como abajo ¿Qué más tiene a ver este, tío? Otra vez, tío A mí se me ha caído al final Mira, te mataron, Semi Sí, sí, sí Vámonos, venga Vámonos, que es por aquí Eh, eh, eh Tío, hijo p*** Esto es así, ¿no? Uf, no, 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 no Pero, no, pero Se me ha quedado colgado, tío Se me ha quedado colgado con la garrafa de Bueno, vámonos, venga, mátate otra vez No paro de matarme, tío Venga, vámonos Dios tiene el canto negro Mira, me están pegando piñas Y me están matando Y me caen Y me caigo otra vez Y me caigo otra vez, tío Se ha ido uno Se ha ido uno Eh, que me caigo Ahí, ahí Pegaros, pegaros ahí Venga Pegaros ahí Que yo cojo por aquí Andandito pa'lante Pero cae dentro, tío Pero cae dentro Pero porque me caigo siempre, tío Que vaya a llegar, tío Que vaya a llegar Y yo no, verá Las pardas me las voy a dejar lindas, vamos Hostia, esa linda me asustó, cojones Mira, mira, mira Ríete de mí, mira, mira Que yo, que yo, que yo, que yo Esto que es que me han dado Ah, que me han apuñalado Eh, que tenemos las navajas también Y ayer me caigo, tío Pero que Que me caigo, tío Chico Es que no Es que no avanzo, tío No avanzo, tío Bien, bien, bien La has tirado, la has tirado Una vez que entras aquí Una vez que entras aquí ¿Qué hay que hacer? En el contenedor Chico, como matar puñaladas, aquello Es que esta gente no hace en el barco Nos están matando, tío Sí Venga, vamos, vamos, vamos Así, así, así Venga, vamos, vamos Mira, me maté contra el contenedor Porque me di con la boca Tío, y me ha dado subiéndome, tío Estaba subiendo y me ha dado en la pierna, tío No me lo puedo creer Bueno Borrachísimo, tío El que bebo el sillón dice a Daniel No, no eres el único que bebe Daniel, picha, mira Estoy dentro del tren ya, tú Joder, venga, vamos Pero ahora, ¿qué? Ahora hay que caminar por la barrera, tú Vale No, pío, pero Caminar por la barra Que yo venga ya, tío Hostia, salí con un cuchillo y me asustaste Por ahí Esa galera, cojones No matarse entre vosotros No matarse entre vosotros Eso no vale, ¿eh? No, es que lo vi Y lo vi en la careta Más usted Mira, otra vez caí con muerte ¿Qué es esto que es, tío? Como cuando pretende que caminemos por ahí A su después Eso es Vale Tú, ¿dónde vas? Tito, cabrón Lo empujé para abajo Mira, este me saltó para donde no era Me cago en día ¿Y ahora qué? Ahora, caminad por la barrera azul ¿Qué dice, colega? Pero acuérdense de apretar el L3, tío Porque si el muñeco se agalle Camine así desposite Ah, no, no Yo voy echando con la garrafa Voy echando gasolina Yo voy echando con la garrafa Hostia, que me caigo Es para eso ¿Puedo hacer así? ¿Qué haces, Sammy? Mira, tío Voy bien, voy bien, mira Muy bien, dices Mira tú Si es que la hostia me va a cometer Muy bien, dices Muy bien, mira Me queda una línea de esta Ahora te caes al final Míralo Pero no hable Mira, tío Mira, tío Mira, mira, mira Mira, mira, tío Mira, mira, mira Mira, mira I believe I can fly Vaya tela Bueno, ya por lo menos He llegado hasta ahí Que ya es un logro Ahora lo voy a hacer Como dice el Yo le gasto un po' un video En la cabeza A uno de estos, tío Ya Vale Mira, y que me está pegando Si no lo veo Dios Ahí está, ahí está Venga pa' acá Venga pa' acá Ya, no Venga pa' acá Deja de puta Venga Tengo una, tengo una Tengo una Tengo tres por abajo Yo me he cargado tanto de cualito Mira Shemi ahí, mira Shemi, ahora se está echando contra el 3 y por abajo Voy a hacerle como tú dices, con el E3 Yo, lo traigo contra mí, me voy Despacito, o sea, me tiene que hacer Dio, se está toda la ley y vamos reventándola ahí Vale, vale, otro pasito más Vale Dios, que venías tú detrás No, 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 yo no, otro Dios, iba detrás, mierda, el capullo, tío Lo veo mejor con la garrafa, ¿eh? Lo veo más factible con la garrafa, tío Lo veo más factible con la garrafa Eso es Vamos, vamos, vamos ¡Cae dentro! Joder, tío, se cae fuera Hijo de puta, no vamos a subir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el bidón es mejor Yo creo que con el bidón es mejor, ¿eh? Juegalo con el bidón Yo creo que sí Venga, hombre, vamos, vamos Cuidado a hacer mi gaseo porque, mire, encima van a por mí No, me he pasado, tío Ahora no caigo en la caja La remonta, entiendes Un minuto Claro, esta gente lo que quieren es ganar esto, pues, ¿eh? Que la ganen Mira, el Salinas ha ido volando Toma, lo he matado Me he matado yo, pero lo he matado ahí, fuera 40 segundos, Salinas Vamos a pegarle aquí atrás Vamos a pegarle, venga Venga, buenas noches Muy buenas noches A descansar A descansar hasta mañana Hasta mañanita, que seguro que será mejor Vale Vale, vámonos, venga Venid para acá, venid para acá, venga ¿Quién quiere más? ¿Tú también quieres más? Toma Toma Ahí Ven aquí Ven aquí Del corro que te tengo ganas Ven aquí, hijo de la gran puta Ahí Hemos ganado, señores Hemos ganado Bueno, bueno, bueno Conto ahí con esa Mañana más y mejor Siempre mejor Di que sí Di que sí Bueno, pues conto ahí con esa Hemos ganado Vaya careta esa, loco No, no, yo estoy tranquilo No me paso por esa Por eso no estás parido, tranquilo